¡VIVA MÉXICO! Bueno ¡BOLOBANER! Bienvenidos a Bolobancast Este es el Video 20XX, creo yo, no sé cuál sea Probablemente, pero bueno Ya es viernes y vamos a empezar Con... ¿Viernes? Ah, sí, en el videoblog, sí Bueno, el podcast, videocast Vamos a empezar con la porquería que comemos ¿Va? Vale, va Bueno, vamos a empezar Que se muere de ganas por probar esta chingadera Tengo hambre, amigos, lo siento, no he comido Como nos queda el Oxxo de paso, siempre compramos Comida ahí, y hoy se nos ocurrió Comprar de la marca Blitz, no, es Blitz Es un brownie de Del Oxxo, marca Oxxo ¿Se ve bien producción? Así como, creo que la mega tiene ¿Qué precio? El Walmart tiene Golden Hills El Oxxo tiene sus bits El Walmart tiene uno que se llama Great Value O Value, o algo así Gran valor, o algo así No, Golden Hills creo que es este Ya aparte La mega Ya aparte, lo que te está muriendo de hambre A ver, vamos a darle Producción Producción, coma A ver En la envoltura se ve bien bonito El caramelo Aquí, aquí se ve también chistoso O sea, son buenas porciones De caramelo Como se ve en el paquete Así se ve en la vida Tengo que admitirlo Es la primera vez Es como las putas hamburguesas De Carl Jr. Las hamburguesas de McDonald's Bien frondosas Ni pito de nada En la hamburguesas es Purgen Carl's Y McDonald's Ese es mi orden de hamburguesas Carl Jr. Carl va en segundo lugar Porque es muy caro Y porque soy chairo Y pobre, ¿verdad? Te lo lo apan Pura puta diabetes Con este La verdad Me ha gustado bastante Vale 10.50 10.50 Si Subres de azúcar baja Pues esta es una buena opción Porque está muy pinche dulce Pero pues a mí me gustan las cosas dulces Así que Tiene 252 kilocalorías ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le pones? 9 Yo Voy a poner 9 Él le pone 8 Que es un amargado Pero Yo lo recomiendo Bastante Chido bits Por primera vez Hicieron Los diseñadores gráficos No mintieron En cuanto al respecto Del producto Como las príncipes Que vamos a recibir próximamente Ya, semana que viene Sí, ahorita Vamos a grabar ese Ya, tranquilo ¿Ya ahorita? No, a rato Espérate ¿Qué pasó en tu semana? ¿Qué jugado en la semana? ¿Qué jugado? Tera ¿Qué es Tera? Un MMO RPG ¿De qué? Que está hasta el culo de fans de Loli Lo vi y se ve bonito Se ve muy bonito O sea, bonito Sí Te hiciste tres veces bonito Bonito O sea, le gustó Está muy pesado la verdad Los MMO Pues no que jugaba ni uno No me llamó la atención Pero ese sí me llamó la atención Se ve chido ¿Por qué te gustan las niñas chiquitas? No ¿No? ¿No? ¿De verdad? No te voy a hablar Yo estaba jugando Resident Evil Revelations Estaba en oferta En Playstation Network Fíjate En la E-Shop de Nintendo Costaba en oferta 350 Y en la En esa misma semana En Playstation Network Lo tenían de oferta En 10 dólares Que es Como 130 pesos Entonces comparas Wii U O Nintendo Vende sus juegos En su tienda digital Carísimos El puto Mario Bros 99 baros El primerito Muy Muy caro la verdad Como que te lo quieren meter Como si fuera en físico Güey No El Mario Kart 999 Digital Sin código O sea Nada físico Yo lo compré en Liverpool Le he contado en oferta En 899 ¿Sí? Digo como Que mamás Estás fallando en Nintendo ¿Qué te pasó? Antes eras chévere Hablando de Nintendo Esa semana Salió el demo De Super Smash Bros Bueno Para los que Somos Platino En Club Nintendo Este Pon un letrero así Que diga Burgués Los que Fuimos Platino El año pasado Y el año Este Nos dieron un código A los que Somos Platino Y ya te dan 4 códigos Uno para ti Y tres para compartir Ya los compartí Ya jugué el demo Y te dan Puedes coger A Link Mario Belayer Mega Man Y Pikachu ¿No más esos? Ah El demo y el escenario Y Aquí lo chistoso Es que el Nintendo 3DS Tuvo pedos Porque pasó a romper El stick O sea Ya no puedes jugar O sea Se rompe el stick No es que se caiga la gomita O también puede pasar Pero el stick Se rompe Ya no tienes Uno se aloca con eso Ya la habían cagado Con el 64 De por si Nintendo la cagó Con el Wii U Digo con el Wii normal Con el Wii Remote Que rompe a pantallas Así Ahora el 3DS Se rompe O sea Se autodestruye No puedo De hecho El Smash Brown Hacía que el lente Del Wii Mamara O sea Ya se dejaba de funcionar El Wii Ya no leía los discos Y ahora el Smash El 3DS Ahora no sé Qué va a pasar Con el Smash El Wii U Se va a perder Nintendo sabe Que su carta ganadora Es Smash Pero no crea Sus consolas A prueba de Smash Porque La gente se trauma Con ese juego Yo también Yo desbarate Varias palancas De 64 Con el primero Si es cierto Es un rompe Consolas El Smash Si 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 Desbarate Y su ¿Cómo se llama? Su contraparte De De Play Es el de Caballeros del Zodiaco Cuando tienes que revivir Tienes que moverle A los dos Este Sticks Te desbarataba El control de Play Bueno La mini reseña Del juego Es que Si llega El jugador La saga De Smash Bros Se parece Más a la versión De Smash Bros Brawl De Wii En cuanto A las mecánicas De juegos Y cómo se sienten Es casi idéntico Tienes que Que iba así igual Quitan Que lo que me cagaba Era de que Si corrías Y la nada Te podías caer Y entonces Interrumpía tus combos O como su forma de jugar Eso lo quitaron Pero bueno Estaba una trampa Que era lo que Como dos veces Que en los antiguos Smash Si te colgabas El escenario Y venía otro Y ya no se podía No se podía colgar Se agarra de la pata Ahorita Lo que hace Es que el nuevo Que viene Lo quita Y entonces El otro se va Ah si Que chingón Está muy chido eso Eso debería haber pasado Mega Man Se ganaron tres juegos Para poder quitar eso Cuatro Tres No si Tres Este El El Mega Man Está chingoncísimo Porque es Mega Man Mamá De personaje Sus ataques El diseño El Smash Final Todo está muy chingón Todo Me gustó el Smash Final Del perrito De The Kong Si Está bien perro A mi me encantó Ah está perro Que salga aquí el perrito Estaba muy chingón El Belayer Que es un personaje De Animal Crossing Este Está bien padre A mi me encantó Cuando lo vi Y Mario Mario es igualito No cambia nada El Link Si cambia un ataque Nada más Que fue Eso el pobre No puedo El Pikachu Está ahí totalmente Idéntico De ahí en fuera Pikachu Fuera de Windham Hoy anunciaron Precisamente que El Smash Bros De Wii U Lo van a hacer Como no tiene una fecha Oficial Sé que por diciembre Más o menos Pero ya anunciaron hoy Que lo van a lanzar El 21 de noviembre Entonces De por sí Yo no iba a comprar Versión de 3DS Porque pues Es que el Smash No Tú ya has dicho En el podcast Que ibas a comprar Las dos Pero ya no En el 3DS Nah Ya Bueno Te da miedo Romper la palanca De 3DS Aparte Como que No Tiene que ser Con el Es que como El Al rato Vas a ver Nintendo Que va a vender Palancas Oficiales Entonces Todo eso Fue un plan De los Mazones O los Illuminatis Este El Smash De Wii U Sale el 21 de noviembre Y creo que La letra 10 Sale el 3 de octubre Así es que Por más de diferencia No voy a comprar La letra 10 De todos modos No Bueno En la sección De sueños Hace rato Que no Bueno Aquí en el videocast Nunca lo hemos hecho En el podcast Sí Aquí Esa semana ¿Qué has soñado? O ¿Qué has soñado En ese tiempo? Justamente Ayer Tuve un sueño En donde Iba con Marisela A A una farmacia A comprar comida Para su perro Ella no tiene No Ella no tiene El perro Pero en el sueño Sí Entonces Íbamos a ir a comprar Este Roquetas Que no Roquetas Coño Ajá Me pasó que Pasó un camión Y Nos detiene Ibamos en un camino De terracería Entonces Pasó como Un especie De quinta etapa Y se bajan Reggaetoneros Y se acuestan A Marisela Se la llevo Y se llevo Y yo así No mames Madre Como el Table dragón Ándale Pero no estaba Billy Ni Jimmy Que me hicieran El paro De hecho Creo que Billy iba arriba Y yo me quedé Si no mames Ella tenía El barro De las croquetas Y ya me desperté Yo soñé Que iba Con mi familia Y veníamos En la batea De la camioneta Y en ese momento Por alguna razón Veníamos como Una carretera Como los bahías Vámonos Ahí veníamos Pero según yo Estábamos en Chihuahua Nunca he ido a Chihuahua Pero según yo Estaba por allá Entonces Nos salimos Mi hermana y yo Y mi hermano Y mis papás Se fueron Andando Se dieron cuenta Que nos bajamos Entonces caminamos Y caminamos Y caminamos Y caminamos Y ahora que vamos a hacer No tenemos dinero Ni nada Y yo que no mames Y me empecé a preocupar Y era de noche Y ya estaba con mi hermana Nada más Mi hermano se fue Y no se nos dejó Entonces mi hermana Venía caminando Y por un momento Identifiqué por aquí Los bahías Y dije Oye no Estamos a casa Cerca de mi tía Y dije Ah este es un sueño Y dije Bueno al menos Es un sueño Entonces en ese momento Me quise despertar Pero o sea Ya estaba cogiendo Que era un sueño Y no me pude despertar Y fue cuando En ese momento Me quedé así Como que Verga es que Me desesperé Porque intenté No una Sino dos veces Despertarme Y no podía Y le dije Bueno es un sueño Y me dijo Si es un sueño O sea Y cuando En ese momento En que Estás consciente En tu sueño Que es un sueño No sé Colapsas mentalmente Y se quedan Así que Qué pedo Así como que No sé Supongo que Si yo Si yo Si no Serati Si me espanté Me desperté de espanto Y dije No mames ¿Por qué no me pude despertar Cuando yo quise? A mí me caga cuando pasas O sueño cuando O cuando sueñas Que te caes Y a veces El pinche pisa así Y te despiertas Justo antes del putazo Entonces Hola verga No mames Y ya Me mire No mames Y ya Qué horror Saludos Yo le mando saludos A A Lion Deja de estar mamando También te quiero A los del ciber A los del Freetoms Y Freetoms ¿Qué es? Un grupo del Facebook Que estoy con mis amigos Pura elite gamer Pesa a quien lo pese Puros niños A los niños del ciber Con los que juego Minecraft Ah De acuerdo Minecraft ya vendió Lo compro Microsoft Eso vamos a hablar En el que sigue Esperan en el próximo Video Vamos a ver Saludos a Nadie Porque nadie pidió Pinches perros Bueno ya despide Se lo lavan Denle suscribir Denle like Compartan Like Manita arriba Da ahí de que les gusta Ya saben qué hacer No sean culeros Compartan para que Son idiotas No saben qué hacer Ganemos dinero No insultes a los que ven El video Si no funciona Bueno bye Bye HAHAHA! Corre Forest corre! THIS ES SPATAL! GRURCHOO! CRIFFLE CALLEO, QUE? QUE?